Mi experiencia con Black Camera ha sido divertida, intensa, llena de curiosidad y la verdad es que guardo muy buen recuerdo de esos días, de la masterclass que di y sin dudarlo lo repetiría y bueno, que un abrazo enorme a todos y en especial a Jesús Zaldívar por haberme invitado y haber contado con mi presencia. Gracias.